INTRO Interesante maniobra de Asics para posicionarse en el mercado en un segmento en el que quedaba claramente descolgada. Estalite dentro de la familia Fujitrabuco se dirige a un público que queda fuera de la creciente tendencia a la ultradistancia y se dirige hacia una actividad más intensa, más corta en cuanto a tiempo y distancia. Una pieza muy relevante en el organigrama de la marca ya que anteriormente o escogías la Trabuco o la Sonoma, de gama claramente inferior. Esta Trabuco Elite, además de la versión Trabuco Pro y la Sky que debería lanzarse a mediados de año, complementan el catálogo que ahora sí quedará surtido y estructurado. La suela con unas medidas bastante convencionales destaca sobre todo por su compuesto y es que el Asics Grip enamora. Creo sin duda que está en el top 3 de los mejores compuestos y suelas. En este caso, con un taqueado ni demasiado saliente ni excesivamente agresivo y tampoco demasiado estrabagante, cumple con un notable alto. Es más, diría que aparentemente su diseño es sencillo, pues se compone de una especie de letra Y. El kit de la cuestión radica en la disposición de los tacos. Fíjate bien. En la parte delantera interior, que en el ciclo de la pisada es por donde acostumbramos a realizar la salida o despegue, los tacos están dispuestos para traccionar. Sin embargo, en la zona exterior están colocados a la inversa, favoreciendo la retención al igual que en la zona de talón. Y es que cuando descendemos, lo normal es meter talón. O si tienes buena técnica y eres rápido bajando, tocas con la zona media de forma más plana, ya que en bajada obviamente pisamos de forma diferente, de modo que aprovechamos esta estructura para una mejor y mayor retención. El desgaste de este compuesto, como he podido ir viendo tanto en este modelo como en la Trabuco 8, se puede considerar como razonable. Insisto, un compuesto que puede plantar cara al continental de adidas y mirar de tú a tú a Vibram. En cuanto a la media suela, el Flight Foam con 56 grados de dureza me parece correcto, muy suave, y a pesar de no tener protección antirroca, sus perfiles tirando a generosos para ser una zapatilla rápida ofrecen un buen equilibrio entre amortiguación y estabilidad. La verdad es que el tacto en la zona de metatarsos me parece muy bueno, más suave que su competencia, como por ejemplo podría ser la Salomon Sensei 4 Pro. Esta media suela no tiene una estética especialmente llamativa o agresiva, pero a pesar de ser bastante discreta, tiene un detalle que me ha gustado y pasa desapercibido. Fíjate en estas tres ondulaciones. En la parte exterior, la primera ondulación se alinea con el penúltimo ojal. Sin embargo, en la cara interna, la primera ondulación coincide con el antepenúltimo ojal, de modo que está más en línea con el arco, lo que nos va a proporcionar algo más de soporte interno. Todos estos aspectos mejoran y benefician la estabilidad de esta zapatilla, que en ningún momento notamos carente de amortiguación. El upper tiene varios aspectos destacables. Desde luego, lo primero que llama la atención es su estética, que como habéis visto en la intro, me recuerda mucho a los diseños de Gaudí. Este upper cumple bien en transpiración y en soporte. Como siempre, el logo bastante grueso y marcado en la zona media da cuerpo y estructura, y en la puntera y faldón es más que suficiente. La zona talonar está muy marcada, no es estrecha en absoluto, pero no he llegado a notar falta de ajuste. Los acolchados son medios y la lengüeta va cogida a los laterales, pero de una forma un tanto peculiar, ya que va sujeta de forma muy adelantada, aunque no llega a moverse. Dispone también de un bolsillo para guardar la lazada de forma cómoda y sin estrecheces. La cordonera tiene otro de los detalles interesantes, y es que en la zona media, una cinta de espiga hace de pasador. Esta cinta nace entre la media suela y el footbed, de modo que ayuda al logo de ASICS en la tarea de dar todavía más soporte. Además de esta forma, también la lazada queda algo más abierta, de modo que da algo más de tolerancia a pies con empeine muy alto. Muy buen detalle, que además realmente funciona. Una excelente plantilla microperforada completa al conjunto. Y por último, otro detalle interesante, es la gran zona con reflectantes para hacernos visibles de noche. En conclusión, una zapatilla rápida que la marca aconseja para ritmos por debajo de 4 kilómetros y pesos por debajo de los 80 kilos. Una zapatilla para sentir el terreno, pero sin llegar a ser incómoda, para altas velocidades con seguridad y estabilidad. Sin duda, una de sus mayores virtudes es el dinamismo y un compuesto de suela que funciona en cualquier superficie, pero sobre todo nos da seguridad en mojado, ya sea en granito o losas de pizarra. Si no has tenido la oportunidad de calzarte ningún modelo con el compuesto ASICS GRIP, te animo a que lo pruebes porque de seguro te sorprenderá y para bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!